La Asociación de Arquitectos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla entregó los premios Arquitectos 2010 a la Educación, la Cultura y las Artes. En la categoría de Educación se reconoció a Carlos Mastretta Colete, en Cultura a Enrique Pérez Benítez y en Artes a Sara Topesson de Grimberg. Gracias.